Con este cuernón que traigo terciado, me ripo la vida y soy respetado Consigna de arriba, cuidar al de abajo, la orden que llevo y yo hago el trabajo Levanto en caliente ese orden de arriba, si se lo merecen les quito la vida Me miran al frente, yo soy el que mando, gente encapuchada, ese es mi comando Las rocas blindadas, los vidrios ahumados, gente bien armada, mis fieles soldados Cuidando la plaza, la orden del jefe, hay torturaciones, la muerte merecen Se activa la raza cuando hay balacera, se mira el convoy por la carretera Llegando al topón con el cincuentón, soldados armados y encapuchados Vienen pecherados, pelean por la plaza Trabajo en equipo, cuidando la plaza, y si se calienta se activa la raza Somos sanguinarios que andamos peleando, la muerte nos busca, yo ando buscando Se miran las rocas con hombres armados, las duras al frente y atrás los soldados La contra ya sabe aunque se han preparado, que somos la verga por eso han fallado Se activa la raza cuando hay balacera, se mira el convoy por la carretera Llegan al topón con el cincuentón, soldados armados y encapuchados Vienen pecherados, pelean por la plaza ¡Gracias! ¡Gracias!